Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Quítatelo tú, no te dejes nada, subo en la camarita Porque te maté, ya casi ni te veo, como montes como ahorita En esa misma posición, mami, de cualita Por encima del hombro, tírame una guiñadita Si estuviera ahí, te pasaría la lengüita Si estuviera ahí, te comería completita Pero tranquila que yo te voy a buscar que ahorita Que no daría por escuchar tu voz Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero Imagina que soy ahí besándote por el cuello Haciéndote un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta Un trago de la mía, tu base de la tuya Embarradita en caramelo, tú echándome fiel y yo pidiendo pompa en cielo Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama Que quiero vacilar un rato, un rato Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, pon la hueca, uuuh, y enséñame alguito aunque sea deleito Mami, pon la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo cerebrito Mami, súbela ahí, un poquito más pa' arriba, pa' verte mejor Farruko, O-O, O-P, Durán, A Little Wizard, Young Hollywood Ok, muchachos, la carretera es de nosotros El calento, el bloque, mmm, mmm Mami, pon la hueca, mmm, mmm